¿En qué te sentís más cómodo? Lo último, si tengo que decir algo, me he dedicado a cantar en los últimos 10 años. Más que otra cosa, porque en realidad soy pianista y semi especialista de hand. Pero no tengo ni piano ni hand. Entonces, el nivel que tenía de piano, si no tocas todos los días, yo puedo tener un nivel de concepto musical mejor. Había cantantes solistas, estaba Lito Nélez, estaba Marí Legón, o cualquier otro. ¿Pero a partir de que te fuiste a España? Sí, porque empecé a tocar en los circuitos de bares de Madrid. Tenías que cantar. Claro, y me hice un repertorio muy importante. Primero, me regalaron, en los 80, un amigo me regaló un libro de Chuck Berry. Me aprendí como 15, que son largas las letras, me aprendí como 15 canciones, de él y las hacía en los bares. Y después ya me dediqué más al libro. Gracias. 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 Gracias.